Contra Viento y Marea Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de Contra Viento y Marea. Hoy vamos a revivir una historia que a ustedes les llegó al corazón. ¿Por qué? Porque ambos novios venían de mundos distintos. Ella era una mujer de circo, de tradición circense, porque toda su familia estaba relacionada al circo. Pero él no. Por lo mismo, la familia del novio, especialmente su madre, se oponía rotundamente a que esta relación se llevara a cabo. Y justo antes de realizar el matrimonio, las inclemencias del tiempo le jugaron una mala pasada. Y la carpa donde se iba a realizar el matrimonio se destruyó por completo. Hola, Panchito. Quisimos llamar a tu programa porque nos queremos casar. Dos enamorados quieren vivir su amor en el circo. ¡Hola, papá! ¿Cómo te vas? Acaba de hacer la ceremonia, la fiesta, todo. ¿Aquí en el circo? Sí. Queríamos contar una noticia. Nos vamos a casar con la Camila. El problema aquí es tu madre. Pero no todo es alegría. La madre del novio se opone a la relación. ¿Y la vida del circo no te gusta para él? No. ¿Por qué? Porque es una vida inestable. O sea, tú no tienes buena relación con tu familia. No, siempre chocamos. ¿Usted quiere que su hijo se case con Camila? Así de siempre. Así de siempre. Ella nació en el circo, pero él no. ¿Tu suegra nunca te ha visto así? No, nunca. En el circo. Ahora, lo único que te falta es que me vea que te vaya a casar de payaso. Yo creo que yo de un principio no me quiso. Ella sale a su gira. Imagínate que en una de esas ya no vuelva. ¿Se enamore de otro? Ese es su miedo. Ese es mi miedo. ¿Y si ellos se llegan a casar, usted va a ir al matrimonio? No. Escucha, a pesar que tenemos todo en contra, igual nos queremos casar. ¿Cuántos invitados son al final? 160 invitados. La idea es como romperla, así que la torta, la hoja, un circo, una carpa. ¿De que va a haber un buen matrimonio? Va a haber un buen matrimonio. Si tu mamá no quiere ir, ella se lo pierde. A la cuenta de uno, de dos y tres, la naturaleza también estará en contra. Este inusual fenómeno cubrió de blanco la capital. Ellos son los pollitos. Se dedicaron a recorrer Chile entero con sus rutinas, sin siquiera imaginar que la sorpresiva nieve les cambiaría el programa. Nos golpeó la naturaleza. ¿Qué pasa con el matrimonio, Hugo? Una historia de amor con un final incierto. Tenía un sueño de casarme aquí y ahora... Lo que pasó en el circo me cambió todo. Sinceramente, así no me quiero casar. Es triste. No hay casamiento. La madre naturaleza estuvo con mi hijo. Han pasado casi tres años desde que ustedes conocieron esa historia. Y miren con quién me encuentro acá. ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Harta sorpresa. No, Camila, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, Félix, ¿cómo estás? Bien, bien, chido. Ay, Dios mío, que ha cambiado la vida, tres años. Mira. Sí, va allí. ¿Cuánto? 37 semanas. Puede que ahora grabemos y nos vayamos al hospital a la tira. Miren, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a revivir la historia de ustedes y más adelante nos vamos a enterar de cómo ha cambiado su vida en estos casi tres años. ¿Les parece? Ah, está cambiado. Vamos a ver contra el viento y margen. Felipe, el mismo Felipe del video. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, para aquí estamos. ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo, hombre? No, llegué a hacer propaganda, estaba ayudando a mi suegro y ahora pegando unos papelitos ahí para atrás. ¿Por qué día en el debut? Sí, hoy día en el debut están un poco arrasados. ¿Y a ti qué te toca hacer en el circo? No, yo no hago nada. No, yo no sé, a mí me gusta el circo. Y ahora porque están arrasados nomás, estoy tirando la cola. ¿A ti no te gusta el circo? No. Pero las mujeres del circo sí, ¿por qué? ¿Ah? Las mujeres del circo sí. Ella es del circo. Aquí está la Camila, ¿o no? Ya estás con las pestañas listas. Estamos casi listos para salir. Y este caballero, ¿cómo se llama usted? Joaquín. ¡Joaquín! ¿Qué me puede enseñar? ¿Qué hace usted acá? Jo, 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 jo. A ver, pú un salto mortal. ¡Saluda! ¡Bien! ¡Bien, sin que cosa! ¿Y cómo se conocieron ustedes dos? Así, llegó al circo a Peñalolén. Y después, a mí no me gustaba el circo. Y llegó al colegio cuando estudié yo. Y ahí yo tenía... Lo enamoré. Y se lo quité. ¿Así fue? Sí. Muy bien. Yo tampoco no sabía que ella era del circo. Y después, como a las dos semanas, me contó que era del circo. ¿Y qué te pasó a ti cuando te cuentas que es del circo? Porque la guía del circo es una guía sacrificada. Sí, bueno, yo le pregunté... Le preguntaba en qué trabajaba su babado. ¿Ya? Y dijo, no, es payaso. Ah, y ahí... Pero él era el cosa serio. ¿Él era el cosa serio? Sí, yo no podía. ¿Y por qué él era el cosa serio? Porque se va en su parte igual religiosa. ¿Por qué él es...? Porque siempre le ha dicho a la Camila que tiene que casarse primero para... Claro, y de hecho yo no tenía permiso para pololear. Tenía 17 años. ¿Tu papá de qué religión es? Mi papá es cristiano, es evangélico. En ese momento, cuando yo le pido permiso pololear a mi papá, mi papá me dijo, querís pololear, pero de la puerta para afuera. Nosotros después vi un proceso que iba a embarazar a Camila. Y ella la echó de la casa. Yo con el Felipe empecé a pololear a fines de mayo, quedé embarazada en septiembre, todo fue muy rápido. Y cuando yo le cuento, me dice, bueno, ¿usted sabe la respuesta? Tome sus cosas y váyase. Le dije yo, mira hija, aquí hay principios, reglas, normas y las cosas las vienen. Si tú la haces bien, vas a tener todo mi apoyo. Y no la hizo bien. Le dije, hija, tú tenés la cancha rayada. Y ella me dijo, sí, papá, yo sé que me tengo aquí. Ay, yo me quería morir. Me quería morir, me quería morir. Y ahí yo, y otra cosa que mi suegra no me aceptaba. Porque cuando yo le di la noticia a mi suegra, le dije, estoy embarazada, pero eso no es nada. O sea, a mí me echan y me va a tener que recibir. Me dijo, no, es que yo no creo que tú hagáis vida de pareja con mi hijo. ¿Eso dijo? Sí. Estoy antimatrimonio, la verdad es la cosa. Antimatrimonio. Yo no estoy de acuerdo con que se casen por la vida de la Cami, por su inestabilidad, de para allá, para acá al circo. ¿Me entiendes? Eso es lo que a mí no me gusta. Sí, pues ella no quería que yo, que me... Es la mente que tiene ella que no quiere que me amarre joven. Pero el problema aquí es tu madre. Sí. Sí. ¿Ella no quiere que ustedes se casen? No. O sea, tú no tienes buena relación con tu suegra. No, siempre chocamos. Siempre chocamos. Pero es que tu suegra no tiene idea que se quieren casar. No, no sabe. No, no sabe nada. Y tampoco no sabe que la fiesta va a ser acá y tampoco no sabe que mi papá... ¿Acá en el circo? Sí. ¿Acá en la fiesta? ¿En la caspa? Acá va a ser la ceremonia, la fiesta, todo. ¿Y qué man lo sabe? No sabe que mi papá me va a casar. ¿Cómo tu papá se... Como pastor. Sí. Mi papá es payaso y pastor. Hola, Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Tiempo, tiempo. Quédate la mano, Pancho. ¿Cómo la cuestión acá? Tanto gusto. Este programa es sobre amores difíciles. ¿Amores difíciles? No me estoy lesiando. Sí, pues como el de su hija. Es difícil. Mira, estoy un poco de payaso, pero no me toqué ese tema porque si no... Se me sale el payaso y cuando se me sale el payaso... Ya la cosa se pone más grave, pues Pancho. Sí, pues. Claro. Pero yo en algún momento lo voy a caer a ustedes sin la nariz. Ah, sin la nariz. Sin el maquillaje. Me saco la nariz, me saco la peluca. Bueno, y el maquillaje nos quedamos así, pues entre medio serio y medio en broma. ¿Está contento con que se quieran casar? Sí, tiene que ordenar su vida, tiene que casarse. Ahora uno siempre quiere que los hijos se casen en yugo... Con alguien del circo. Con yugo iguales. Porque se complica cuando viene alguien de afuera porque cuesta insertarlo en el circo y casi siempre se van. ¿Y usted se quiere quedar en el circo? No, no, a mí no. No, Arturo no. Pero, pero, pero... Partió el capítulo. Pero, 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 oye Pancho, preguntémosle al nieto, me hicieron la pega antes, preguntémosle al nieto. ¿Y usted se quiere quedar en el circo? ¿Con quién se quiere quedar? ¿Con el papá o con el tata? Con el tata. ¡Con el tata! O sea, ya me tengo... ¿Y usted a dónde se quiere quedar? ¿Con el marido o con el tata? Con el tata. Con el tata. ¿Tu suegra nunca te ha visto así? No, nunca. Por fotos yo creo, por las que subo en Facebook. Pero ella nunca ha venido acá ni a verme a mí, ni al Joaquín, ni a nada. Nunca. ¿De los cinco años? Aparte de eso, el tratayo de decirle, suegra, acompáñenme al circo, vamos a pasarla a buscar. No, tampoco, no, no puedo. Siempre hay un pero. Entonces, yo creo que yo, de un principio no me quiso. ¿La vida del circo no te gusta para él? No. ¿Por qué? Porque es una vida inestable. ¿Qué le pasa con las giras del circo? Mira, de repente ya Felipe se queda acá en Santiago, ella sale a su gira y tú cachai que amor de lejos, eso no existe. Que se enamore de otro. Exactamente. Y que deje a su hijo. Exactamente. Ese es su miedo. Ese es mi miedo. A mí siempre me dolió, me da pena un poquito, pero yo sufrí mucho. ¿No crees que también se le debería dar la oportunidad al otro lado? Sí, de todas maneras. Porque Felipe va a ser tu marido. Sí. Es que, como te digo, he tratado de conversar el tema, pero es como, se vuelve como un ambiente muy tenso. A veces la he invitado incluso, pero se niega, o sea, yo más allá no puedo, ¿qué puedo hacer? La situación claramente es complicada. No hay relación entre la novia y su suegra. Y ahora vendrá algo aún más complejo. Veamos cómo reaccionará la mamá del novio cuando se entere que su hijo se casará con una mujer del circo. Queríamos contar una noticia para nosotros buena. Para usted también tiene que ser buena, yo creo. Nos vamos a casar con la Camila. Eh, a ver. Tú, cachai, lo que yo pienso es la cuestión del matrimonio, ¿cierto? Sí, porque podamos vivir, sí, en el matrimonio, que somos muy jóvenes, que hay toda una vida. Pero yo, malo que nada, te estoy diciendo que yo quiero otra vida para ti. Y mi opinión es que no... ¿Cómo se van a casar? O sea, ni todo lo que les queda. La Camila anda para allá, para acá. Pero... No, 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 no hay un fin en esta cosa. No, que atrobo esto. No. Pero es la vida que yo tengo con la Camila, usted tiene que aceptarlo nomás. ¿Cuándo se van a gastar tu iglesia? O por el religioso, no sé. El... No me venga ahí con qué... La voto, ¿por qué? Sí, o el 12 de agosto. No. El 12 de agosto. O sea, yo te puedo apoyar en cualquier cosa, Felipe, pero tú cachai mi decisión. Así que me va a casarme en el circo. Así que eso va a ser en el circo. Ahora, lo único que te falta es que me vea que te vaya a casar de payaso. No, no, de payaso. Pero... O sea, está ahí. ¿Todavía no está? ¿Cómo? ¿Se case payaso o no se case payaso? Está ahí, está ahí. No, es que usted no está empezando a ver las cosas. Creo que necesito un juro. ¿Necesito que usted me apoye? Sí, yo creo que aquí no. Me gustaría que la reacción de mi sogra fuera de... Ya, hijo, gracias. Qué rico que te vaya a casar, qué rico que te vaya a ordenar. Qué rico... Yo, mi apoyo está al 100%. Yo no estaba esperando eso para ti, pues. No, está bien. Pero yo elegí a la Camila, sí. Bueno, el problema. Y ahora yo creo que lo único que tienen que hacer es apoyarme. Como que me dejo así como... Como con pena a la vez. Me da lata, como piensa. No, no quiero que te cases. Es que yo voy a casarme. Sí, pues si ya es un cabrón grande, borroso. No, pero yo no puedo. No, yo creo que me tengo que casar. Creo que no. Y ojalá que ustedes me apoyen. No. Definitivamente no. Muy mala noticia. Estoy llegando a la casa de la mamá de Felipe, de la señora Rosa. Señora Rosa. Sí. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Pancho Saavedra, mucho gusto. Usted sabe por qué vengo, ¿no? Me lo imagino. Y ya conocí a su hijo Felipe y conocí también a Camila. Y me hablaron de sus intenciones de casarse. ¿Qué le pasa a usted con eso? No estoy de acuerdo en que se casen por la vida de la Cami. Por su inestabilidad de para allá, para acá, al circo. ¿Me entiende? Eso es lo que a mí no me gusta. No le gusta la vida del circo, la vida itinerante. Exactamente. Yo no desmerezco el trabajo de nadie porque no soy quien. ¿Cachai? Porque ese es un trabajo para ellos. Pero la verdad es la cosa que no me gusta. No me gusta cómo llevan las cosas. Estoy anti-matrimonio. La verdad es la cosa. ¿Anti-matrimonio? Sí, no me gusta. ¿Pero por qué? ¿Tuvo algún trauma con el matrimonio? Yo me separé, me casé, duré 15 años casada y todo. Pero no por eso le voy a decir que no se casen. Lo que pasa es que no me gusta que ellos se casen. A ver, ¿a usted no le gusta el matrimonio entre Felipe y Camila? Exactamente. ¿Por la vida de ella del circo? Exactamente. ¿Y por su familia que es del circo? ¿La religión influye también? Usted es católica, ¿no? Yo soy católica. ¿Ellos son evangélicos? No va para allá por su religión tanto, pero a mí no me gusta. ¿Te molesta que se quiera casar y no haya terminado sus estudios? Claro. Porque él si quiere tener más hijos o quiere tener una señora, tiene que ofrecerle algo mucho mejor. ¿Y la vida del circo no te gusta para él? No. ¿Por qué? Porque es una vida inestable. ¿Qué le pasa con las giras del circo? Me molesta mucho. Tengo un nieto que no lo veo nunca. Tengo un nieto que para las cosas importantes que son Navidad, cuando tú puedes ir para los cabros chicos, ¿cachai? No está porque está en el circo. ¿Cuáles son sus temores? Mira, de repente ya Felipe se queda acá en Santiago. ¿Ya? Ella sale a su gira y tú cachai que amor de lejos, eso no existe. Imagínate que en una de esas ya no vuelva. Ese es mi miedo también. Que se enamore de otro. Exactamente. Y que deje a su hijo. Exactamente. Ese es su miedo. Ese es mi miedo. ¿Usted quiere que su hijo se case con Camila? Así es simple. Así es simple. ¿Y si ellos se llegan a casar, usted va a ir al matrimonio? No. Al parecer, el conflicto entre la novia y su suegra no tiene solución. Pero en esta difícil historia, no imaginábamos lo que estaba por llegar. A semanas del matrimonio, la naturaleza se ensañó con esta pareja. Ahora, los novios no solo lucharán contra viento y marea, sino también contra la nieve. Este inusual fenómeno cubrió de blanco la capital. Ellos son los pollitos. Dedicaron a recorrer Chile entero con sus rutinas, sin siquiera imaginar que la sorpresiva nieve les cambiaría el programa. La nieve fue mucha. No aguantó el terreno, la carpa, se vino todo abajo. No ha costado un mundo salir adelante. Hoy día estamos sufriendo con nuestra familia. Nos golpeó la naturaleza. ¿Qué pasa con el matrimonio, Hugo? Ahí están las torres que sostenían la carpa, ahí está toda la cúpula. Los focos que estaban adentro de la cúpula estaban todos rotos. La escenografía hermosa que íbamos levantado de nueva. Allá abajo, toda esta piada. Y aquí está todo derrumbado, todo derrumbado. Hijita mía, ahí está tu sueño, casarte con el circo bonito, nuevo, separó todo nuevo. Como no creerlo, porque anoche estuvimos, mientras caía la nieve estábamos, oh, en la nieve. Nunca pensamos que... Tenía un sueño de que hacer maquilla, ahora... Ahora no sé, pues no sé, está todo en duda, porque... Aquí hay unas lucas que no están en estos momentos como para decir, ya, ¿sabéis qué? Vamos a parar el circo, mañana vamos a ir a comprar esto y esto, lo vamos a levantar. No, pues no se puede, pues. Pensándolo bien, a lo mejor ni siquiera hay casamiento, ¿cachai? Papi... ¿Te chiste? No me dio la mano... Mi hijita... Quiero estar el día... Yo sé que es penoso y todo, pero vamos a cumplir nuestras metas, o vamos a casar. Contigo, contigo, contigo estaré, aunque sea contra viento y marea... Hola Panchito, ¿qué tal? Hicimos llamar a tu programa, porque nos queremos casar. Contigo, contigo yo viviré... Nos vamos a casar con la Camila. No, es que ustedes están... Ustedes están locos. Casi que vamos a casarme en el circo. No, es que ustedes no están pasando bien las cosas. La situación del circo, ¿cachai? No, 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 no. Sí, son cosas que no me gustan, que es la inestabilidad que tienen, que andan como gitanos para allá y para acá. Yo te lo dije una, dos, tres... Sí. Y me alegro que me haya encontrado la razón. Lo que pasó en el circo me cambió todo. Fue... Creo que... No hay casamiento. A mí ya no hay casamiento ahí. Porque no puedo ir a celebrar, entonces... O sea, está la caga. Quedó la escoba. Sí. Definitivamente no. Definitivamente está lo que es la maqueta, pero adentro no hay nada. O sea, sin maqueta, si no hay carpa, no hay nada. No. O sea, es como... Voy a hacer un queque, pero me falta la harina y el huevo. No hay nada. Pena por ellos, igual. Pero como tú, cachai, yo no... Ellos eligieron esa vida así de gitanos, porque son como los gitanos. Andan para allá, para acá. Los gitanos andan con sus carpas, ellos andan con su circo, que también tengo una carpa. O sea... Mi gran temor es eso, porque no te pongas tú a eso. Yo no me siento del circo. ¿Te das cuenta que tú ya, por ejemplo, ya habías hecho un gasto? ¿Ya entregaste invitaciones? No, no. Todo no está así. No... Me entregué las invitaciones, pero... Pero... No. Se le avisa a la gente que no hay marrimonio y listo. Qué pena. A pesar que yo no era de las personas que quería que te casaras, pero... Ustedes ya habían avanzado, ya hicieron sus cosas, ya tenían todo planeado. Por un lado estoy bien. Con la camina lo hablamos el tema y estamos... No nos cuesta nada esperar. Sí. No nos cuesta nada esperar un poco. Era lo que decía yo, ¿viste? La madre naturaleza estuvo conmigo. El panorama es realmente desolador. La única forma de volver a levantar el circo sería fabricando una nueva carpa. Pero esto requiere mucho tiempo y dinero, algo que esta familia circense no tiene. Si no hay carpa, no hay nada. ¿Hasta pega? Sí, hasta pega. He llegado conversando, notando las noticias de que no se quieren casar. Porque... Por las lucas y porque me decía mi yerno, no podíamos suegra hacer una fiesta. Cuando mi suegro, ustedes están sufriendo y... ¿Cómo vamos a gastar una plata cuando usted suegro la necesita? Ya en una hora levantamos la carta y nos ponemos a trabajar adentro. ¡Vamos, chillón! ¡Vamos! Falta todo, ¿eh? Falta todo. Pues si alcanzamos a tirar la carta hoy día para arriba en la noche, debutamos mañana, si no, no crees. ¡Uno, dos, tres! ¡Está fuerte! ¡Aúl me supe, va bajando mucho! Esta esforzada familia circense no ha parado Durante día y noche han trabajado para poder retomar su fuente laboral Hoy salió el sol y con él un momento muy esperado por todos Levantar la carpa Sin embargo, los novios siguen decididos a no realizar el matrimonio Aquí estamos con el circo, logramos hacer la gáspita Ahora vamos a subirla Y templarla Bueno, cumplimos lo que queríamos Levantar la carpa Con el dolor de mi corazón Tengo que dejar el matrimonio de lado Qué lindo ver esta carpa en pie Después de haber venido hace pocos días y ver puro barro y destrucción La naturaleza nos ha mandado una pura Los chiquillos siguen con la idea de que el matrimonio no se haga? Bueno, los niños han tenido un gesto noble de su parte porque vieron todo el sacrificio Decidieron postergar el matrimonio por amor a mí Yo creo que eso es sinónimo del amor Ellos no pueden celebrar algo en el cual uno está sufriendo Aquí está el circo nuevo de los pollitos Veo la carpa en pie y encuentro tremendamente generoso lo que los chiquillos hicieron De poder hacerte ese préstamo para que esto se pudiera levantar Pancho Saavedra y los pollitos en Puente Alto Pancho Saavedra y los pollitos en Puente Alto ¿Sabís qué? Déjame hacer un par de llamados No te prometo nada, pero déjame tratar de cranear esto Ya, pues entonces subamos a la camioneta y vamos a promocionar Circo los pollitos Como lo prometimos, nosotros íbamos a estar acá este día tan importante para ellos Vamos, Puente Alto, necesitamos su cariño Y los vecinos, querida vecina Hoy, 20, 30 horas, gran función de reestreno del Circo los Pollitos Los amigos lo perdieron todo Y hoy la función es en completo beneficio de ellos Para que puedan levantar nuevamente su carpa Nos vemos vecinos, que les vaya bien Hola mi amor, nos vemos en el Circo los Pollitos Nos vemos en el circo, sí, aquí tengo el dedo Nos vemos en el Circo los Pollitos Este programa es un programa impredecible Hoy funciona beneficio Yo espero de verdad que pueda llegar mucha gente Porque hay de por medio un préstamo también Pero que eso haya significado que Felipe y Camila se hayan dejado de casar igual es fuerte No, no se lo merece de ellos Para seguir riendo ¿Viene el circo? Ya mi amor, la espera ahí entonces ¿Vienes al circo? ¡Qué bueno! Gracias, hola linda ¿Cómo estás? Qué bueno, ella estaba allá en la calle y se vino para acá, gracias Gracias por venir al Circo los Pollitos Porque a los chiquillos lo perdieron todo y que ustedes estén hoy día Acá es súper significativo De verdad Gracias Gracias Ay, ay, chiquillos Yo espero que esta noche se llene el circo En esta función a beneficio Y qué emoción ver la carpa así Hace tan pocos días esto era pura destrucción Me contó tu suegro que la plata que ustedes habían juntado para este matrimonio Que era como un millón y medio, se la habían prestado a él Y que fue un acto de amor súper grande Y no podíamos los suegros estar felices Si mis suegros se estaban calillando por fuera Mi papá es una persona que no va a pedir ayuda a nadie Porque lo conozco ¡Macho, ven a tirar! ¡Ven a tirar! ¿A dónde? ¡A dónde! ¡Fuele, tíche, fuéle! Yo puedo pedirle a todos que vengan Cuando llega la naturaleza y se manifiesta Se pierde el control de todo Que nos hace tomar decisiones súper drásticas Y la decisión drástica de ustedes fue no casarse Porque hicieron un acto de amor que Don Hugo me lo comentó Bueno, ellos deciden por llegar el matrimonio Porque ellos tenían unas lucas juntadas Para su matrimonio Y ellos deciden hacerme un préstamo a mí Para que yo me pueda volver a levantar Y me parece que es un acto precioso de amor Y nosotros no queremos que este capítulo termine acá Con esta función a beneficio del circo de los pollitos Y quiero pedirles que se casen Pero yo quiero que ustedes, de verdad, de verdad, se casen Que no suspendan este sueño que tienen Que por favor no lo suspendan El circo no se lo merece Ustedes no se lo merecen Yo mientras estaba perifoneando Hice algunos llamados telefónicos Ustedes nos pidieron a nosotros Que los siguiéramos Y queremos seguirlos Con ese compromiso que ustedes quieren hacer Ante Dios Y nada Mis amigos de Unimark se rajaron Y dijeron Ya Pancho, diles que sí Nosotros los ayudamos Y les hacemos la fiesta ¡Ay, matrimonio! Esto no podía terminar así Nos podíamos terminar todos llorando A llamar a la gente que le dijiste que no, pues, hombre A llamar Y tenemos carpa Tenemos familia Tenemos alegría Y yo quiero preguntar algo ¿Se casa de payasos, sí o no? Pero hay matrimonio Que es lo más bonito y lo más importante ¡Eso me gustó! ¿Se casa de mío? Pero de payaso ¡Bravo! Así quería terminar yo Que esto no tuviera un final triste Yo quería que esto tuviera Un final lindo Y de ahora en adelante Igual queda algo pendiente ¿Qué va a decir la madre feliz? La reinauguración del circo La reinauguración del circo resultó todo un éxito Los aplausos del público Fueron el mejor premio para toda esta familia circense Que trabajó arduamente para volver a levantar esa carta Y ahora que el matrimonio se retoma Los novios deberán enfrentar de nuevo a la suegra Estaba muy conforme con la cancelación de la boda ¿Cómo reaccionará cuando Felipe le lleve el parte de matrimonio? Hola perrito ¿Cómo está la mamá? ¿Está tierna hoy día o no? ¿Cómo ir a aceptar el parte de matrimonio que le trae su hijo? La que lo acepte bien Adelante, pasen todo un acento Muchas gracias, permisito Oiga, qué duro ha sido todo después de la caída de la carpa Una lata Yo me tuve que enterar por la tele ¿Se enteró por la tele? Sí, por la tele Una tristeza, pero también... Tengo que mostrar algo bueno Se dio la posibilidad de levantar la carpa Están trabajando Ahora, el viernes pasó algo Querido vecino, querida vecina Hoy, 20, 30 horas Gran función de restreno del Circo Los Pollitos El Pancho hizo... Se movió todo Para que hiciéramos función Los amigos lo perdieron todo Y hoy la función es en completo beneficio de ellos Para que puedan levantar nuevamente su carpa Y se levantó la carpa Y también nos ayudaron con nuestro marrimonio Así que va nuestro marrimonio Le traigo el parte Ya, gracias Pero ve lo último, ábrelo Ve lo que dice ¿No está muy contenta? Eh... No Tú me habías dicho que esto no se hacía Yo había encontrado... Yo dije, ya está bien, viste, la madre naturaleza estaba conmigo Pero... Pero gracias a Dios Se dio las condiciones El Pancho llamó su contacto Y se va a hacer el matrimonio Sí, pero... Yo lo único que le puedo contar es que Yo ofrecí estar presente en un beneficio que ellos hicieron Para levantar la carpa Hubo mucha gente que los ayudó Y nosotros cuando nos dimos cuenta del acto generoso Que había hecho su hijo con Camila Que le habían pasado a Don Hugo Un millón y medio de pesos Que ellos tenían juntos Para poder hacer este matrimonio Nosotros encontramos que no era justo Que no se casaran por esto Por la madre naturaleza que usted dice Claro, llamamos a un auspiciador de nuestro programa Unimark Y se puso con la fiesta Yo no sé por qué te lleva tanto en contra El tema del matrimonio ¿Viste lo que pasó con la carpa? ¿Recuerdas lo que te dije? Hablamos de la inestabilidad Eso está pasando Pero yo no soy de circo Pero la Camila es de circo Sí, está bien Pero llegará el momento Que la tendré que sacar de ahí ¿Cómo vas a sacar a una persona de sus raíces? El circo es el circo de ella A ella le gusta el circo Y tú no eres de circo Ojalá que llegue Tú iré mi apoyo Y sería, como Estar yo Ahí Y Con la familia de la Camila Y no mi familia No sé si voy a ir Felipe terminó sumamente afectado Por lo vivido en la casa de su madre El conflicto con ella Lejos de terminar Está aún más vivo Pero Camila nos espera Para ver la torta de matrimonio Que tanto anhelan Tendremos Que hacernos los locos Y que ella no se dé cuenta De lo que ocurrió ¿Cómo quieren que sea la torta, chiquillo? Yo quiero que sea de circo Así como Me imagino algo como Como una carpa de circo Como una carpa gigante Como estar colgando en un trapecio Todo el tema Por ejemplo Esto es como muy clásico Todos se cansan con el mismo diseño Pero la idea es como romperla Así que la torta Oh, así un circo Una carpa Pero es que No está pensando en mí No está pensando en mí Y si yo Ya está bien Los vamos a casar en el circo Pero La torta también en el circo Entonces que los invitados también Le digo Vengan de payaso Bueno, todavía no se sabe Si tú seras grabada O no va al matrimonio Felipe fue a entregarle el party Yo también lo acompañé Y la verdad que No es que no te quiera Es que ella Se sigue oponiendo Un poco al matrimonio Sigue sintiendo Que es algo apresurado Que Felipe Debeíse estudiar Y debiese cumplir Muchos otros pasos Antes de casarse ¿Tú has podido tener La oportunidad de conversar con ella? Más últimamente No Es como que ella está clara Con su decisión Entonces yo igual He tratado de conversar En el momento Pero siempre se arma un conflicto Lo más probable es que no vaya Igual sería fome Que tú hagáis un matrimonio Que no estén tus papás Apoyándote Yo creo que es lo fundamental Sobre todo en este En este momento Que él se va a casar Lo entendí ¿Se ha dado cuenta aquí Que la cosa no es fácil? No 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 Pero La cosa está media complicada Yo no sé Ahora también los novios Están bien indecisos Con respecto a cómo hacer la torta ¿Qué aconseja usted? Que lo vean con calma Que lo vean con calma La torta Que me den la idea Y yo le voy a dar idea Entonces A lo mejor esperemos Que don Oscar Les presente un par de diseños Usted ya sabe Cuál es el conflicto Sí Ella quiere carpa Él no quiere carpa Bueno Definitivamente El amor de ustedes Y todo lo que sucedió Fue contra viento Contra marea Contra nieve ¿Cómo recuerda en ese momento Que justo antes del matrimonio Llegar a esta nevazón Que fue una de las más grandes De la última década Y que haya destruido la carpa Donde iban a realizar el matrimonio Y además La fuente de ingreso de tu familia Nunca lo voy a olvidar Y me acuerdo que ese día Como a la una y media de la mañana Estábamos todos felices Porque estaba nevando Nunca pensamos que el momento De ir a acostarnos Y que un golpe no despertara Porque las torres se cayeron Se perdió todo Fue terrible Porque esa es la fuente de trabajo Para mis padres Fue una tragedia La carpa se derrajó Se inundó todo el lugar Entonces era un tema complicado Feli A lo largo de toda esta historia Nosotros hemos visto Como tu madre se opone A la relación de ustedes Y con todo lo que sucedió Con esta nevazón Y que la carpa se haya destruido Tu mamá te dijo una frase Que para muchos fue bien fuerte Muy tajante Fue muy dura A pesar que yo no era De las personas Que quería que te casaras Pero ya ustedes Ya habían avanzado Ya hicieron sus cosas Ya tenían todo planeado Por un lado estoy bien Era lo que decía yo ¿Viste? La madre naturaleza Estuvo conmigo La madre naturaleza Estuvo de acuerdo conmigo No, la familia de la Camila Quería burro matar a mi mamá No me viste esto Hace momentos Es que yo me sentía Contra la espada Y la pared Y la pared Porque por un lado No sentía el apoyo De mi familia Uno cuando se quiere casar Siente el apoyo De mi parte paternal No está No está el apoyo De mi padre En ese momento Y ahora que tu mamá Se ponga Es como Estar solo En un lado Y después Es que era complicada La situación Porque por un lado Tu familia y tu madre No querían que te casaras Con una mujer de circo Y por otro lado Tu suegro El papá de Camila Quería que tú te casaras De vestido de payaso Entonces Era muy contradictorio Todo Y por qué no salieron arrancando No, porque Yo la amo La amo para mi La Camila Es todo Mi hijo Para mi ¿Qué te pasó a ti Como mujer? ¿Te dieron ganas De terminar? No con el Felipe Sino que En un momento Bueno Yo soy muy creyente en Dios Y en un momento Dije Señor Quizá No es el momento Quizá Esto viene más adelante Porque eran muchas cosas En contra de Todo esto Entonces Llegó un momento Que dije Quizá Esta es una señal Que teníamos que Postergarnos Era un momento Que de hecho Se dijo Que no lo íbamos a casar Porque No podíamos hacer Una fiesta En medio de una tormenta De algo Que estaba pasando Realmente Entonces Mis papás Lo pasaron mal Y el tema De esa palabra Que dijo mi suegra Tú me habías dicho Que esto no se hacía Yo había encontrado Yo dije Ya está bien Viste la madre naturaleza Estaba conmigo Fue muy chocante Porque fue como Estar de acuerdo De algo muy triste Que pasó Y que fue real O sea Mis papás Sinceramente Teníamos ese momento Cuando salió El capítulo al aire Un grupo De la familia Y dijo O sea Toda mi familia Ahí hablando Camila Que terrible Lo que dijo Tu suegra Fue terrible Esa palabra Ahora Yo quiero decirle Al público Que estamos con Camila Y Felipe Ellos son la pareja De Circo La pareja Que ustedes Están viendo En su historia Nosotros hoy día Nos encontramos Tres años Después de su matrimonio Y más adelante Ustedes van a saber Todo lo que ha pasado En la vida De estos novios Sigamos reí Y ando Contra viento y mareas Llegó el gran día Tenemos que Ir a comprar Todo lo que ustedes Van a necesitar Para el matrimonio ¿Vamos? Vamos Vamos a comprar No estoy más joven En esta foto ¿No? Sí Te ve más flaco Me veo más flaco O sea Me cagó ¿Cuántos invitados Son al final? 160 invitados 160 Mira Acá están las mayonesas Las mayonesas ¿Cuántas mayonesas Necesitáis? Yo creo que Una de seis Tres, cuatro Cinco, seis Cuatro Para alinear Las ensaladas Cinco ¿Qué más? Oye Felipe ¿Cómo estaba tu mamá? Mira Cuando dijiste que Lo estamos pasando bien Achuda, perdona Mira Yo creo que Que sigue la misma Pará de no ir Al casamiento ¿De no ir? Sí Tan así Tan así Y si va No sé con qué cara Va a estar ¿Tú prefieres que Si va a estar con mala cara No vaya? Chocota Mira, quiero que vaya Pero si no va Me va a sentir mal Y si va También me va a sentirme mal Por la cara que va a andar trayendo Pero entonces Te va a sentir mal De todas formas La idea es que si va Que vaya A estar bien A darle el apoyo a sus hijos ¿Cachai? Que la pasemos bien Ojalá fuera así 50 kilos de carne Y 50 kilos de pollo ¿50 kilos de carne? Con ejército Espérate Son por persona Oye, que son muy buenos para comer Hola, ¿cómo estás? ¿Un asadito? Esto está bueno Mira Ya Esta es carne de primera Lo dejamos por mientras acá entonces Mientras vamos a buscar Usted nos prepara eso ¿Cómo? Ellos se casan Sí, nos vamos a casar Sí, pues Sin comentario Estaba muy estresada, Pancho Te veo que has bajado de peso Sí Que estás como preocupada Por tu matrimonio Cuéntame un poco ¿Qué te pasa con el hecho De que tu suegra no reaccione bien Con el matrimonio? Bueno, a mí me complica un poco Más por el Felipe Porque yo tengo todo el apoyo De mi familia, ¿me entiendes? Entonces Con el tema del Felipe Es como que lo veo Su parte de mamá De papá Lo siento muy solo A mí lo que más me afecta de ella Son sus caras Sus gestos A veces me pone cara Y me hace sentir mal Entonces trato mejor De omitir y callar Porque al final Le chocamos Y me hace sentir como mal Igual Como que todavía No me acostumbro a su genio No me acostumbro a sus caras ¿A ti no te interesa El abrazo de la suegra? No, porque nunca hemos tenido eso Así como Suegra Hola, ¿cómo está? Nunca hemos tenido Ese contacto Oye, Felipe ¿Cómo va tu traje de payaso? Yo pensé que era Que era cerrado ya No, si yo dije que no Que no me iba a casarme ¿Será posible? No, ya ¿Ni la naricita Para hacerle un homenaje al suegro? No Por último Que me haga una sorpresa ¿Te das una sorpresa? Que salga por último Con la nariz Entonces yo me voy a lo mismo Si ella es la artista ¿Por qué no se casa ella de artista? Mi amor Pero yo te voy a bailar en la noche Cinco Seis Siete No se pueden quejar Después de que Unimar Que era cagado Vamos llenitos Vamos acá en una filita Hagamos una filita Como en el trapecio En el circo Yo me voy con este mono Acá Y ustedes se van Con los carros Y pasen nomás chiquillos Porque ya les dije Unimar Invita Y gracias a Unimar Vamos a poder celebrar este matrimonio ¿Les parece que nos vayamos? Vamos Vamos con los carros Chao Que les vaya muy bien Cuídense mucho Chao Chao Es que me lo quiero llevar Si no lo tengo en la casa ¿Me lo puedo llevar o no? Con todo esto La gente no va a poder decir Que pasó hambre Ni sed Ni nada Porque De que va a haber un buen matrimonio Va a haber un buen matrimonio Ahora Si tu mamá no quiere ir Ella se lo pierde Es verdad Ya Nos fuimos con todo Felipe y su madre No se han visto Están enojados Él siente que su mamá No lo apoya Y eso lo desconsuela Pero sigue adelante Con sus planes Y aunque ella no vaya Mantendrá a los preparativos Hoy Junto a Camila Irán a verse Sus trajes de novio Aprobarse ¿Y el novio está abajo? Sí ¿Algún recado para él? Que no se olvide del trato que hay ¿Qué trato hay? Bueno yo le dije a él que La idea es que igual me sorprendo O sea si él llega de payaso Sería espectacular Claro pero acá en la Casa Blanca Nosotros no vamos a encontrar Un traje de payaso ¿Te gusta la idea? Se casó de payaso Sí pues pero es que Ahí está mi papá Un gran payaso por don Hugo ¿Cómo está usted? Bien panchito ¿Cómo le da? Oiga usted insiste Con que quiere que el novio Se case payaso ¿no? Es que tiene que ser así Porque Si no No hay casa bien No pues así Si es decir con la cosa Si él ama a mi hija Él tiene que negarse a sí mismo Por amor a ella Ah pero así es duro ¿Y cómo tú puedes Demostrarle el amor a ella Si no está accediendo? Tiene que ser así Este, este o este La Camila me dijo Que tenías que cumplir Una promesa ¿Qué promesa es? No ¿Eso me dijo? No, que quieren que Que me vista de payaso Para el casamiento Ya pero resulta que Don Hugo dice que Que si no No estás cumpliendo Con la tradición del circo Que si no No hay amor Deciano seis de circo Vamos de nuevo Igual me he puesto En todos lugares de ellos Pero nadie se pone en mi lugar Hola Cuaco ¿Cómo estás? Aquí está Nos vamos a casar De payaso Sí, ahí va a la cámara Así Eso vamos Póngase la nariz Vamos Póngase la nariz Sí, sí Vamos Póngase la nariz Muy bien Porque en la tradición De la gente del circo Ahí 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 Vamos Con la nariz Ahí está Ahora sí Hay moda Hay moda No, no ¿Qué pasó? De payasito no ¿Por qué no? No, porque no viene Con esos trajes ¿Cómo que no viene Con esos trajes? ¿Y ella quién es la mamá? ¿Quién es? Es mi tía No, por Pero aquí ¿Quién debiera decidir Por último es la mamá? No, mi mamá no está Pero está mi tía ¿Pero por qué usted dice Que de payaso no? No, porque no corresponde Póngase ya vamos a hacer El matrimonio en el circo Ya Todo en el circo Ya Entonces, ¿por qué? Pues sí, él no es de circo ¿Nos casamos de payaso? ¿Sí o no? Sí Ahí está Ahí ¿Qué dice la tía? Venga Ya Uy, usted Pero miren esta Cosita más linda Me viene a ser bonitos A mí me lo convence ¿Y le gusta a su sobrina también? Sí, hijo Se ve perfecto, ¿no? Sí Se ve bien ¿Te gusta decir papá? Sí La cuenta de uno De dos Y tres Aquí está la novia Hermosa Te ve hermosa Hermosa Que Dios te bendiga mucho Lo amo mucho Esta pareja se ha debido Enfrentar a múltiples problemas Para la realización de su matrimonio La madre del novio Se opone a la relación Una devastadora nevazón Tiró abajo la carpa del circo Aunque lograron levantarla A un día de la boda Las inclemencias del tiempo No dan tregua Una fuerte tormenta Llegó nuevamente Dejando todo lleno de barro Y con el riesgo De que la carpa Se vuelva a caer Se desarmó el circo Antes de nosotros Antes del matrimonio Nos tocó la nieve Y ahora nos toca la lluvia Un día antes del matrimonio El local donde está el circo Es de tierra Entonces debe estarla en barraco En el barro ¿Te da pena? ¿Por qué? Se desarmó el circo ¿Se desarmó el circo? Sí ¿No crees que será mucho? Me ha tocado todo No, sí Sí, solamente le pido a Dios Que tome el control de la lluvia Que mañana se pare todo esto Sinceramente así no me quiero casar El tiempo mejoró Y las ganas de casarse Se reactivaron Salió el solcito Y está mejor el día Aunque son muchos los obstáculos Esta joven pareja Tiene la convicción De celebrar su boda Y seguirán esforzándose Para lograrlo Contra viento y marea Llegó el día del matrimonio Salió el sol Menos mal Ayer llovió muchísimo Pensé Que iba a dormir Una siesta Y día Que iba a andar Descansadita Pero aquí estamos Ay, hombre La novia No, no me miré La novia Estoy todo horrible La novia con botas Sacando barro Tirando a serrín Todo esto lleno de agua Había mucho barro Hemos dormido tres horas ¿Y esta noche pensaban Que qué? Que se suspendía el matrimonio Sí Ya Yo pensaba que sí Porque estaba todo esto mojado Pero por qué Todas les ha salido Tan difícil Sí, terrible Eso mismo lo preguntábamos Allí en los dos Ojalá que no llegue la noche Que habían Habían demasiado lluvia Para el día domingo ¿Y qué pasa con esta carpa? ¿No es impermeable? No O sea que se pone llorada A la noche A bailar con paraguas Claro Después de la nieve De la lluvia De todo el frío Salió el sol Después de la tormenta Yo le decía A lo mejor la Rosa Hizo guantas cuestiones Para Y al final pensamos Que no iba a pasar Porque la lluvia Ayer fue intensa Oiga Y viene La mamá de Felipe Que yo no he hablado Con ella Eso es lo más fome Que no lo hemos visto No hemos hablado Del tema Nada ¿Veo a su marido bien? Sí Y está muy preocupada Igual porque Es que algo maravilloso Lo que va a hacer Es su primer matrimonio Eso No entiendo Eso es que es su primer matrimonio ¿Él Tiene la autorización Por la iglesia Para poder casarla? Sí Pues sí Nosotros somos pastores ¿Qué irá a opinar la Rosita? ¡Ay! Mira estos baños Mira Estamos instalados ¿Vos van a estar bien limpias? Sí ¡Oh qué bonitos son! Vamos a poner aquí Como un pedestal Con las narices Con las pelucas Con los carbatines Los oeste Entonces el ideje La gente igual vea Como todo esto Sí Bien Destino Oye perdona Ahora que veo esta peluca No Ya ha pasado tanto ya O por último esto Mira ¿Una sorpresita? ¿Un guiño en circo? No Nada ¿Sabés qué? Pónetela Pónetela ¿Para qué? ¿Puedo irse por registrado? Eso Igual Te hay bien cachado ¿Cómo te llamaría Y si fuera el Tony? ¡Hola! Hay algo que me llama la atención Yo lo he estado conversando Siempre con ustedes Y tú dices Que quieres sacar a la Cami Del circo Y tú Cami Por otra parte Dices que no te quieres Ir del circo No te quieres alejar De esta vía Es como que uno al final dice Se les viene difícil La cosa para adelante Entonces ¿Pero quién va a ceder? Felipe 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 No, ya se vio mucho No me gusta el circo A mí Estar encerrado No, no me No me hallo Así yo ¿Y a ti te gustaría Tener tu casa con él? ¿O te gustaría Seguir viviendo En las casas rodantes Acá por distintas ciudades? Igual es complejo Porque Estoy como acostumbrada A esto Entonces No me veo afuera De esto Siento que me voy a morir No sé Tú quieres mucho Que ella salga del circo Y tú no quieres Por nada De salir del circo Entonces como que No veo que se estén Abunando las voluntades ¿Lo han conversado? No, mucho No Yo creo que Les quedan varias conversaciones Todavía ¿Me llaman? ¿Metir las patas o no? O sea Hay que saber lo que pasa Es que te lo digo en serio ¿Metir las patas o no? No No Pero ¿Cómo? El castillo Felipe Escucha, perdona Pero es que yo siento Que no han tenido esa conversación No, no la hemos tenido Seriamente Y si nosotros no Creo que pasa Es que igual A mí me cuesta un poco Echar el moño ¿Por qué? Porque sí Porque yo sé Que no lo he valorado Como persona ¿Me entendí? Yo siempre estoy Con mi mal genio Si yo tengo que reconocer algo Yo soy Como la mala De la película Siempre la que Anda negativa Entonces Siento que ahora Es el momento mío De yo jugármela Y Por él Por él Sí, de todas maneras Porque ¿Sabes qué? Porque igual Él ha hecho Harto esfuerzo Y sacrificio Él aceptó Casarse en el circo Irse en contra de todo Pucha Tú tienes Un tremendo Respaldo familiar Él no Sí Un poquitito injusto Va a agachar Un poquitito el moño Sí Soy yo Porque él siempre Trata de doblar el brazo Y yo no lo hago nunca ¿Me entendí? Espero que va a ser Cosas bonitas esta noche Sí Yo también espero lo mismo En el último tiempo Esta novia Ha vivido Una serie de emociones El primer gran conflicto Que enfrenta Es que su suegra No la quiere Y se ha opuesto Desde el primer momento A la relación ¿Usted quiere que su hijo Se case con Camila? Así es simple Así es simple El motivo No le gusta La vida del circo Para su hijo ¿La vida del circo No te gusta para él? No ¿Por qué? Porque es una vida inestable Pero eso no es todo A semanas del matrimonio Una feroz tormenta de nieve Destruyó por completo La carpa del circo Donde se iba a realizar la boda La madre naturaleza Estuvo conmigo Quisieron cancelar todo Pero lucharon Para mantener los planes Vamos a cumplir nuestras metas Nos vamos a casar Pese a todo lo sucedido Su suegra Aún no confirma Su asistencia al matrimonio Tienes que estar tranquilo Pepe Tú sabes que si tu mamá No viene Estoy yo hijo Iba a venir la rosa Por más que hizo Todo lo que hizo Lluvia Tiena trueno Relámpago Nieve Igual estamos aquí Rosita Te espero aquí Rosita Linda la tumba Está hermosa ¿Hacia qué lado? Mirando para acá Mira aquí ¿Quién queda la vuelta? Anda con la vuelta Está hermosa Muy sorprendente Muy linda ¿Está bonita? Muy linda Son las 5.25 de la tarde Llevamos un poco más de 50 minutos acá Hay un taco Que no sé Producto de qué es De un accidente La gente decidió salir Hoy día sábado A pasear con sus familias Nosotros tenemos un problema Necesitamos llegar ahora Donde el novio se está vistiendo Para poder seguir conversando con él Y acompañarlo Y no sabemos dónde está ¿Qué pasó? No avanza ¿Hubo un accidente o no? El matrimonio es a las 7 de la tarde Nosotros estábamos buscando al novio Para acompañarlo a la barbería Y no sabemos dónde está el novio No contestan el teléfono Y mira el taco No avanza Este taco siempre se arma acá Generalmente Hola Y tú aprovechando la foto del taco ¿Y qué hago con...? Ya, ahí Habrá que entretenerse Mientras el taco no avanza Ahí ¿Quiere que me saque una foto con usted? ¿Señora? ¿Cómo está? ¿Ya? ¿Me pongo para la foto ahí? ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Tú siempre me dices que yo No marque la hora que es Ni le ponga Ni le ponga color a esto No le estoy poniendo color Te estoy diciendo que son las 5 y media de la tarde Y a las 7 es el matrimonio Y estamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Para dónde salimos? Nos vamos a vestir a la novia ¿Su marido? Mi marido igual tiene que ir ¡Hugo! ¿Voy ahí? Pero necesito dejar el policía ¿Otro que tú la encontrías en el camino nomás? Pero mi ropa ¿O la encontrías que a la entrada la...? ¡No me interesa mi ropa! ¿Está todo listo? ¿Faltáis tú nomás? Me voy sola y le busco un papá que la entregue ¿Y para dónde va? ¿Pero por qué se metió para acá? Se va a meter contra el tránsito ¿Y qué está haciendo? ¡Pero capitán la meca! Esto lo van a ver los carabineros Nos van a pasar un parte ¡Ya arranquen mejor! Ya 3, 2, 1 ¡Nos fuimos! No sé por dónde sucedimos capitán Uy, qué rico no había probado esto Permiso Ha sido un viaje largo Si llevamos ya casi una hora viajando ¿Qué talagüean? Me saltó un coco a los ojos Oh, no puedo abrir los ojos Estoy lleno de coco Pero estás comiendo igual, po' Pancho ¿Qué onda tú? Siempre hay que andar con gotas para los ojos Uno nunca sabe cuándo un coco te puede pegar en el ojo Uy, capitán, no puede saltar más ¿No ve qué tengo? Mire, mire el ojo, me quedo de rojo Si todavía tengo los cocos metidos Uy, que nos costó llegar ¿Por qué se arma tanto taco por acá? Por el cerro ¿Te viniste por el cerro? Sí, hay un camino que me sé Me olvidé decirlo Gracias Sigan derecho, yo llego hasta aquí Sigan derecho nomás ¿Cómo? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ya, 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 ya ¡Pacho! Hola Hola Hola, ¿cómo estás? Qué buena moza Ah, gracias ¿Y usted quién es? Yo soy la estilista La estilista, pero ¿Qué te da conmigo? Miren, la estilista Que yo pensé que era como una de las invitadas al matrimonio También, también También ¿También? Solo estamos a minutos de que Sí, estoy nerviosa De que este sueño que tú tenías se concrete ¿Qué esperas de esta noche? A lo mejor todo esto que ha pasado con mi suegra No sé Espero en ella que pueda sentir Y que le den ganas Y que pueda decir Chota, no, este es un momento importante para mi hijo A lo mejor no estoy de acuerdo Pero voy a ir a apoyarlo Yo creo que sería lo más hermoso ¿Tú estarías dispuesta A esta noche tan especial A tener una conversa con tu suegra? Sí Y a decirle que ojalá las cosas cambien Sí, incluso yo creo que Que si ella va Yo le voy a decir que Su presencia era fundamental en ese lugar Sobre todo para Felipe Que es su hijo Yo creo que Él más que nunca necesita este apoyo No sabía nada de mi mamá No me ha llamado más Pero ¿De qué ha aplicado horas para la familia? ¿Qué, a una hora? ¿Qué hora te ha casado? A las 7, bro ¿Te vas a estar atrasado? Pasa, guía, adelante Y no te va a hacer algo especial Como es el día de tu matrimonio No sé, una línea como la de él, por ejemplo No, no, un desagradado nomás Ya lo tenemos, pero así loco El suegro quiere que se ponga la nariz de payaso Y ahora le estoy pidiendo que se haga una línea ¿Para ti es importante que tu mamá vaya hoy día? Sí Sí, obviamente Es importante que vaya en la mañana Igual uno necesita el apoyo de mi mamá ¿Pero por qué siempre ha estado tan lejana? La historia de chicos fue cuando mi mamá me dejó botado Me dejó botado ¿Tu papá te dejó botado? Sí Mi mamá tuvo que trabajar, empezar a trabajar Imagínate que salía a las 6 de la mañana Y llegaba a las 10, 11 de la noche ¿Ser mamá y papá? Sí No los veíamos mucho con mi mamá Esas eran las gracias que no teníamos Que no se veían mucho Sí, en este momento es que no me esté apoyando Es que todo lo que pasamos los tres juntos solos Y que no llegue el día de mi matrimonio sería bueno ¿Quieres cortarte el pelo, Juanche? ¿Cómo? ¿Quieres cortarte el pelo? ¡Ah, Juanche, si venimos a aprovechar! Pero no tan pelado, ¿eh? Me puse a hacer un programa de matrimonio Y terminaron cortándome el pelo Mi señora es de circo Ya, entonces los vamos a casar ya en el circo de mi suegro Se va a casar vestido de payaso, ¿sabían? Si la cosa es así de simple El suegro quiere que se case de payaso Porque es una tradición dentro del mundo del circo Pero el hombre no se quiere casar de payaso No, si yo no soy de circo ¿Y ustedes creen que debiese el novio hacer algún guiño? Algo así como usar una nariz En todos lados En todos lados, pero menos no me caso de payaso así No sé por qué creo que nos va a dar una sorpresa de noche este hombre Permiso, porque yo también tengo que ir como corresponde al matrimonio Permiso, ¿ah? No, no siquiera se cambia con el problema Felipe, por favor, apúrate La gente está esperando ¿Qué manera de irresponsabilidad es esta? ¿Y usted? Bueno, esto tendría que haberlo hecho antes Pero estoy de anoche trabajando en el circo He dormido dos horas Yo creo que va a decir, sí, me caso Sí, acepto y me va a tener miedo Felipe, invitaste a la gente a las 7 de la tarde Mira la hora que es Manga, manga, ¿no? No se plancha, güey Este es un momento súper emocionante Contigo, contigo, contigo estaré Aunque sea contra viento y marea Un momento como mágico Cuando le ponen el vestido a la novia Se transforma Y esta es su noche Y se ve preciosa Realmente como una novia de cuento Ahora sí que sí Llegó un momento tremendamente importante Sí, me quiero por novia El matrimonio estuvo a punto de no realizarse Pero hoy día estás acá Vestida de blanco Tal como lo soñaste Tal como lo quisiste Por tus sueños Por tu futuro Y para encontrarte en algunos minutos más Con el hombre que amas La novia frente al espejo Ay, tengo nervios Me veo maravillosa Ay, que me veo hermosa Te ves preciosa, Cami Nunca pensé que me iba a ver tan linda ¿Era lo que esperabas, Cami? Sí, era lo que yo esperaba Pero nunca pensé que era como tanto Estoy como en shock No está la corbata ¿Qué cosa está buscando? La corbata La que dije yo ¿Está? ¿Está no? ¿Está no? ¿Está no? ¿Por qué no había preguntado Si está la corbata allá? ¿También va a estar inicio La corbata de Felipe? ¿Por qué no había visto la corbata de Felipe? ¿Por qué no había visto la corbata de Felipe? ¿Por qué no había visto la corbata de Felipe? ¿El novio es igual que un hijo? ¿Es un hijo más? ¿Por qué no tiene la corbata? Son las 7.26 Los invitados están citados A las 7 de la tarde ¿Y qué querés que te diga? No sé Si ha llegado la mamá de Felipe Imagínate, va a estar indignado Se me perdió la corbata, mancho Sí, tampoco está ya perfecto ¿La uva y el pañuelo, pues, hombre? No, que no le va a la humila No sé, Felipe ¿A dónde la dejaste? Con agua, la chica, la chica Acá, está, pues, mira ¿Está acá? ¿Eso, no? Sí Uy, me falta el velo, pues ¿En qué momento me pongo el velo? ¿Ahora? Ahora sí que falta el velo, pues Para salir al tiro Porque ya no, a ver, que te ayude Ya ¿Podrían poner unos pinches negros ahí, o no? Acá está El nodo no ha salido Ya Oye, estamos recién afectándola No, pero ya estamos listos ya, así que Ya ¿Por qué tú dices que esto no? ¡Felipe! ¡Apúrate! Te voy a derrogar, dile ¿Están girando, Felipe? Chuta, es que estoy enmarrazado yo Pero afecta, ¿te tienes? ¿Estoy bien? No, ahí tenés ¿A dónde? Ahí, ahí Ahí Ya me voy porque se me va a la cara, va Ya, chiquiño, lo vemos Ya Tu papá todavía no está listo ¡Oh, qué terrible! Pero, ¿y quién es? Se supone que la mujer es la que se tiene que demorar Claro ¿Y estos dos hombres están todavía ahí? ¡Oh, qué terrible! Pero si no me voy a topar con el novio, po No, po No te podís topar con el novio si no es mala suerte Chuta ¡Felipe! Oye, Felipe, ya, pu Felipe No te quiero poner nervioso, pero Pero es que la novia no puede salir si tú estás acá A mí me mandaron nomás, ¿eh? Yo no tengo nada que andar opinando acá A mí me mandaron a decirte que, por favor, si te podía ir Ya, yo le dije, se va a ir ¿Le falta mucho? No sé, está listo Pero ella se va Usted le dice, ¿me voy al tiro? ¿Cómo dice ella se va? Oye, ¿qué se hace en un caso así? Vamos a tener que sentarnos, po Ya, po Vamos a tener que sentarnos y... Asiento nomás Siéntate ahí, no La primera vez que la novia está lista y... Y el novio no Y la verdad que estamos esperando que él pueda salir Porque no queremos que se encuentren, no sé, no es mala suerte, po Claro, pues la idea es que yo lo sorprenda, po ¿Dónde están sus llaves? ¿Aquí? De la producción, me la pidió Sí, no, ya, ya está en la ría La tenemos en nosotros ¿Sí? Que le devuelven, ya ni que me denla No, si la tienen ellos, ya Sí, que me la llame Tú, la pollo Apúrate que la novia te está esperando a ti ¿Sabes lo que me pasa, Pancho? Que yo ahora veo todo esto La historia y todo el tema de... De cuando quedé embarazada En el momento que yo quedé embarazada dije al tiro No, me van a echar de la casa Porque mi papá siempre me dijo Y él tampoco no conocía al Felipe Porque tampoco no le pedí permiso como para pololearme, ¿entendí? Siempre anduve como escondía con el Felipe Entonces hice las cosas mal Camila y Felipe empezaron a pololear cuando tenían 17 y 18 años respectivamente Él no era un joven de circo como ella Camila sabía que eso le traería problemas y lo ocultó Cuatro meses después, Cami quedó embarazada Provocando la indignación del padre de la novia A tal punto que la echó de la casa La mamá del novio tampoco los quiso en su hogar Se fueron a vivir al sur Durante todo el embarazo Y ahí después Como que el Felipe, yo necesitaba que él me dijera Camila, ¿sabés qué? Ya no importa si te echan Vamos a salir adelante Vamos a estar juntos ¿Y no te lo dijo? No, pues... Hoy día cuando pasa el tiempo ¿Eres capaz de perdonar eso en Felipe? ¿Eres capaz de perdonar a tu papá que te haya echado? Porque tu papá es una persona que predica la palabra de Dios Sí Lo que pasa es que yo entiendo a mi papá su postura Incluso yo hace un tiempo atrás le dije Papá, yo te doy gracias por haber hecho eso Porque esta es la hora que yo no estoy con Felipe Si hubiese sido yo en mi casa, él en su casa Ven a ver a la guagua No hubiese tenido la responsabilidad que tenía Hubiese dicho Chuta, ¿pa' qué voy a trabajar? Si tiene a los papás, le va a comprar pañal a la guagua Es como que el Felipe tuvo que madurar así Y yo igual Y gracias a eso nosotros estamos juntos ahora Porque a la hora que no hubiese sido tan así Yo creo que esta es la hora que ya no estoy con Felipe Pollito, apúrate, tenés que casarlos tú ¿Estás atrasado, mi amor? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, vamos Espérame, lléveme el bolso un poco Ya, vamos, vamos Pollito, apúrate Apúrate para que lleguemos allá Antes que nosotros, Johnny Suba nomás, suba, suba, suba ¿Qué hora es? Ya tranquilo, hijo, si ya Llegando tú, la novia llega ¿La ocho? ¿Ya se fue? Ah, ya Vamos a buscarle a tu papá entonces Espérate, yo te doy el velo Que no se vayan barrios ahora aquí Cuidado con tropezarte Papá Ya, papá, estamos listos ¿Qué pasa? Chuta, ¿cómo que nada, papá? Lo único que le pido a hijo, mire Contra viento y marea Contra todo lo que hemos pasado Yo lo único que te pido que lleguemos Así que tranquilo No siguen un poquito atrasados Pero que lleguemos Que eso es lo importante Ya, nos vamos, hija Apague la luz, la llave La luz La luz La luz ¿De dónde viniste? Hasta aquí en un taco Falta poco, estoy como en cinco minutos ¿Qué pasa por arriba de todo nomás? ¿Qué le pasa a la alarma? Tiene esa cuestión de corta corriente ¿Alguien me ataca? Siento Todas en el taco Yo no sé cuál es el tema de mi vida ¿De la alarma? De la alarma No tengo idea A lo mejor está mal Está toda la gente Bueno, ahí ya no está sola Estoy más nervioso que un jagún al raso A Felipe le gustaría sacar a la Camila del circo Él quiere darle una casa, un hogar Y Camila, por otro lado, no quiere salir del circo ¿Qué piensa usted de esto? Yo como hombre de circo y como papá de la Camila Me gustaría que ella estuviera en mi circo En mi casa Y que ella estuviera y se integrara A nuestra familia Y a nuestro espectáculo Pero como hombre de Dios Ella se debe a su esposo Tiene que obedecerle Amarlo, respetarlo Y ir a donde él diga Ya llegamos, Felipe, cambia la gana ¿A dónde estoy? Me voy a estacionar ¡Carlos! ¿A dónde voy a estacionar? La novia ahí ¿Para la novia? ¿Y de al ladito la novia? Ahí, adelantito Aquí ¿Qué es la abuelita? Venga para acá Ahí, a la abuelita Aquí lo tiene ¿Dónde está mi hijo? El jueguito A mí es importante que mi mamá estuviera aquí Porque este proceso ha sido un poco complicado Me gustaría que llegara mi mamá No veo a mi mamá Llegó el momento Por favor Esta es tu noche Luis Felipe ¿Promete usted mantenerse fiel Mientras vivan los dos? Lo único que quiero decirte, Felipe Como padre El pan de los novios ¿Qué pasa? ¿Por qué no son los dos? El computador se va a apagar, Felipe Ahí comenzamos la música De hecho, la novia está preguntando ¿Cómo está la relación con tu mamá? ¿Qué pasó después de que vio el capítulo? Ya tengo 37 semanas Y ella no... No, no me viste embarazada ¿Tú perdiste todo tipo de contacto con tu suegra? Realmente me hacía sentirme muy mal ¿Ustedes siguen o no siguen vinculados al mundo del circo? ¿Dónde está mi hijo? ¿El jueguito? No veo a mi mamá A mí es importante que mi mamá estuviera aquí Porque este proceso ha sido un poco complicado Me gustaría que llegara mi mamá Así que... Mi mamá no quiere que me case en el circo Oye, ¿es verdad que tienes una sorpresa, Felipe? Sí, le tengo una sorpresa ¿Sabéis qué? Me quería subir al aro Pero no voy a poder por el vestido Así que me voy a tener que sentar nomás ¿En el aro? Sí, ese es mi final ¿Qué va a ser como un baile? Vamos a ser como un ballet Y... Y para terminar el ballet Yo termino arriba Como para darle así otro estilo, ¿cachai? Allá viene ¿Quién viene? Allá viene mi madre A la que llegue, tú dirías mi apoyo Sería, ¿cómo es? Estar yo Ahí Y... Con la familia de la Camila Y no mi familia No sé si voy a ir Sorpresivamente La madre del novio Que se oponía al matrimonio Y que había dicho que no iría Apareció Este hecho es muy emocionante para Felipe Porque su ausencia Lo hizo sufrir mucho en este último tiempo El que su madre haya llegado Es la primera esperanza De que finalmente Podría aceptar A su novia de circo Estaba asustado Tenía miedo Si no llegaba Y... Luego me decía que iba a llegar Que era... Así que gracias Por haber venido Ay, va a venir Me convencieron mucho Te amo Te amo Te amo Pero era fuerte la novia nomás Hola Panchito ¿Qué tal? Mira, ¿sabes qué? Quisimos llamar a tu programa Porque nos queremos cazar Llegó el momento Por favor Esta es tu noche Todos los miramos Por la torre La tarpa De los rampos Me apedrime Porque Ha ido para tanta Que le ha costado Está todo húmedo Hay una persona Mira cómo está todo esto Que no hayan 20 matrimonios Yo creí que será mucho Pensar que tenemos Todo en contra Igual nos queremos cazar Dios me da La honra de poder dirigir Esta hermosa ceremonia Y también Hacerlo debajo de nuestra carpa Y casar a mi hija No tengo palabras Solamente quisiera derramarme En llanto Pero Quiero contener mis lágrimas Y mi alegría Y mi emoción Para que todo esto pueda salir Como Dios manda Luis Felipe Camila La segui Promete usted Delante de Dios Amarlo Honrarla Consolarla Y mantenerse fiel Mientras vivan los dos Sí Sí, acepto Sí, acepto Le doy un aplauso Lo único que quiero decirte Felipe Como padre Que ames a mi hija Que la hagas feliz Tranquilo Amé a su esposo Respetelo Y usted Amé mucho a mi hija Porque si no Se la va a ver conmigo Puede besar a la novia Con la vida payaso Eso Que todo lo sepa Que en este planeta No hay otra reina Yo quiero vivir así contigo ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! ¡Que rico! Canapé Aquí tenemos zapatitos ¿Y tú te dedicaste a montar todo esto? Sí, montamos todo Mesa Una cocina improvisada aquí ¿Puedo comer? Sí, obvio Ya La comida está más re buena Permiso ¿Cómo se llama tu empresa? Banquetes Losac Limitada Muy bien Banquetes Losac Limitada Salud por Banquetes Losac Limitada ¿Cómo va saliendo la carne calientita? Eso, el beso Contigo, contigo, contigo estaré ¿Cómo se ha sentido en esta noche? Feliz ¿Qué la hizo tomar la decisión de venir? Mira, mi pareja tuvo arte hablando conmigo Patricio me decía ¿Pero cómo? ¿No vas a ir? Es tu hijo Bueno, yo le digo a mi suegra que Ella sabe que yo la quiero harto Pero sí, no estoy muy acostumbrada A su forma de ser Y a veces le digo que es un poco bipolar Es que tengo un genio de mí Pero qué rico que lo reconozca Estamos felices porque pudimos terminar esto así Y qué lindo que hoy día usted está acá Y que le diga Es mi hija Es mi hija El gol de los novios Llegó el momento de la sorpresa ¿Qué pasa? ¿Por qué está sonando así? El computador se va a apagar, Felipe ¿Qué pasa? Se va a apagar el computador Algo pasa con la música De hecho, la novia está preguntando ¡Mentira! ¡Ay, hombre! ¡Mentira! ¡A ver, los colores! ¡A ver, los colores! ¡Que se escuchan! ¡Ay, hombre! ¿Te esperáis esta sorpresa? ¿Y quiénes son las primas o no? Prima y la mejor amiga Estas son las cosas que solamente en el circo pueden suceder Y esa es la magia Que tu mamá también tiene que entender Y mira cómo está ¿Y qué le pareció? Un poco tradicional, pero lindo ¡Ahora se va a subir a la luz! ¡Ahora se va a subir a la luz! ¡Ahora se va a subir a la luz! ¿Tiene una durión? Sí. En esta noche de circo, con esta función de la vida real, ustedes de verdad nos llenaron de magia. ¿Ya empieza la fiesta? ¡No! ¡Ahora va a empezar! ¿Cómo está la relación con tu mamá? ¿Qué pasó después de que vio el capítulo? Ya tengo 37 semanas y ella no... No lo he visto embarazado. ¿No perdiste todo tipo de contacto con tu suegra? Gracias, sentirme muy mal. ¿Ustedes siguen o no siguen vinculados al mundo del circo? Te amo con todo mi corazón. Igual te amo. ¿Y este proceso que hicimos? Lo sirvió de mucho. ¿Ya maduré? Sí. Esta no fue una relación solamente que tuvo que dar una lucha contra viento y marea, sino que también contra las inclemencias del tiempo y la vida misma. La vida no es fácil. No estoy de acuerdo con que se casen por la vida de la Cami, por su inestabilidad de para allá, para acá al circo. Todos se los miran abajo, la torre, la cárcel, la garrafa, el pato húmedo, hay unas pozonas. Mira cómo está todo esto. Mira allá en este matrimonio. Yo creí que será mucho. Los felicito. Gracias por inspirarnos y porque en esta noche de circo, con esta función de la vida real, ustedes de verdad nos llenaron de magia a todos. Que les vaya bien, sigan bailando. Que esta noche es de ustedes. Bueno, se casaron, la fiesta fue preciosa, el espectáculo que tú hiciste estuvo muy bonito también. Te bailaron, ya han pasado casi tres años de este matrimonio y acá estamos. Cuéntame, ¿qué ha pasado en tu historia? Primero partamos por tu mamá. ¿Cómo está la relación con tu mamá? ¿Qué pasó después de que vio el capítulo? Cuéntame todo. Mira, la relación con mi mamá, de mi parte, está bien. Está estable, pero yo por tema de trabajo no la iba a ver mucho. Pero con la Camila siguen igual, están ahí, mejor que ni hable. No se llevan muy bien. ¿Pero por qué han peleado? ¿Qué ha pasado? O sea, este año en marzo más o menos, como que decidí realmente cómo cerrar. Le dije que yo a él no me iba a ir en contra de su mamá, que si ella tiene algo con quien compartir, que lleve al Joaquín, que yo no me iba a poner a la relación de ellos jamás, porque tampoco no me gustaría que Felipe el día de mañana... ¿Y se iba a hacer contigo? Claro, con mi papá, porque igual yo soy el súper papá. ¿Pero qué cerraste? Cerré ahí, cerré las puertas de mi casa, las puertas de mi corazón, porque realmente me hacía sentirme muy mal. Mucho choque. Mucho... ¿Tú perdiste todo tipo de contacto con tu suegra? De hecho, ella, ya tengo 37 semanas y ella no... ¿No la ha visto embarazada? No, pues no me ha visto, no hemos compartido nada. O sea, que lo más probable es que tu suegra te vaya a ver ahora por la televisión. Claro. ¿Cómo estás embarazada? Sí. Bien lamentable, ¿verdad? Bien lamentable que no haya abierto su corazón, que no haya entendido que su hijo se casó con una mujer de otro mundo, de un mundo distinto. Y que aquí, tal como lo dijimos, cuando hicimos el capítulo, lo más importante de todo era el amor y el respeto que ustedes se tienen. Sí. ¿En qué estás trabajando hoy día? Yo, mira, estoy sacando fuerza de donde no hay, fuerza de mi hijo, de mi señora, porque en el día rasgo la construcción, salgo a las 6 de la mañana a rasgar todos los días. Y estoy con una sanguchería, un proyecto que empecé con mi primo, así que llego después de la noche a atender la sanguchería. O sea, la pregunta que toda la gente se hace en sus casas, ¿ustedes siguen o no siguen vinculados al mundo del circo? No, ya no. Un porcentaje pequeño de... De hecho, Joaquín, el que sigue yendo al circo para las vacaciones de viernes y verano, claro. Sí. Pero yo me salí definitivamente porque ahora estamos con un emprendimiento. Yo tengo mi salón de belleza al ladito de la sanguchería. Sí, está más bonita. Sí. Sanguchería Monkeys. ¿Cómo se llama? Sanguchería Monkeys. ¿Y el salón de belleza? Margaret Height Salon. Mira, yo me alegro de aquí al hospital. Qué rico verlo, qué rico que el amor ha sido fuerte. Lamento que tu suegra no haya cambiado actitud y no haya sido capaz de ir a verte. Muchas veces a mí las personas me dicen que el ataque, los cambios a veces de la suegra son para la tele. Y aquí, lamentablemente tengo que decirlo, que el cambio se provocó solo por el matrimonio y hasta que se exhibió el capítulo. Después de eso, se cortó la relación. Sí, últimamente sí. Chiquillo, mira, mira esta maravilla. ¿Cuántas semanas? 37. 37 semanas. Hoy día la única vinculación que ustedes tienen al circo es Joaquín. Sí. Que va al circo en sus vacaciones y yo me acuerdo que lo conocí chiquitito. Y el niñito que tiene visor, que tiene pura mujer, así que... El que va a seguir la tradición. ¿Se viste de payasito todavía? Sí. Pero estás gigante, Joaquín. ¿Cómo estás? Estás gigante. Pero míralo cómo creció, yo te conocí así. Chicos, ven, siéntate acá. Te conocí muy chiquitito. ¿Cómo se llama usted? Joaquín. ¡Joaquín! ¿Qué me puede enseñar? ¿Qué hace usted acá? Jo, 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 jo. A ver tú, un salto mortal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saluda! ¿Cuál es el número que haces hoy día en el circo? Salto en la caoblástica, bailo. ¿Ya? Es el Hulk. Es el Hulk. ¿El Hulk? Sí, hace un show, baila. La verdad que es muy grato encontrárselo. Es muy grato ver que ustedes han hecho su familia y que se han mantenido firmes sus convicciones. Me hace muy feliz que la familia siga creciendo y que además los dos estén emprendiendo con sus respectivos negocios. Creo que llega un momento en la vida en que hay que tener la fuerza y la valentía para irse del lado de los padres. Tu papá no podía estar eternamente sentido con esto de que su hija dejara de trabajar en el circo porque ustedes decidieron construir su propia historia. Así es que mandenle muchos cariños a su papá, a tu mamá que no la ve hace rato. Nosotros le mandamos también un saludo y aprovecho de mandarle un mensaje a la señora Rosa. Ojalá señora Rosa que después de haber revivido esta historia de su hijo entienda que la vida es tan corta y que no vale la pena estar distanciado con una macerabuela. Y el mejor regalo, en algún momento, usted se haga presente para poder amar a su nieto, a Tomás y San. Bueno y de esta forma nosotros despedimos el capítulo de esta noche de Contra Viento y Marea. Revivimos una historia que a ustedes les había llegado al corazón y que muchos me preguntaban qué había sucedido tiempo después. Ya lo saben, casi tres años después los vemos felices, radiantes y con la familia creciendo. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir reviviendo una nueva historia y que ustedes se enteren qué ha pasado, qué ha sucedido en la vida de cada uno de sus protagonistas años después. Contra Viento y Marea Contra Viento y Marea